No salgo en fin que se para No salgo yo, la vida se va No sé si es que te mataste No salgo yo, ya nada es igual Solo vamos a pasar a morar Solo vamos a pasar a vida propia No sé si es que te mataste No salgo yo, ya nada es igual Te amo, te quiero mucho Te quiero en mi pecho Y no me ofrendo y me entras vueltos yo Te quiero, te amo Te quiero mucho Te quiero en mi pecho Y no me ofrendo y me entras vueltos yo Na, 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 na La, 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 la. ¡Gracias por ver el video! Te quiero mucho entre mi pecho y ahora por frente al inverno te has vuelto tú. ¡A huevo!